Muchas gracias José Luis, Cintia, muy buenos días para todos, jueves casi fin de semana, para muchos es un viernes chiquito, vamos a disfrutarlo al máximo, que es lo que nos espera para el transcurso de este día. Mire, esta mañana estamos despertando con valores entre los 22, 24 grados, aquí en el centro de la ciudad ya está marcando los 24 grados la temperatura, la máxima para hoy llegará a solo 26 grados. Durante toda la jornada el cielo estará medio nublado a mayormente nublado y se mantiene vigente el pronóstico de lluvia también para esta jornada, para que vaya planeando muy bien sus actividades. Esta mañana es bajita la probabilidad, estamos hablando de un 20%, pero ya por la tarde sube hasta un 60% el pronóstico de lluvia y a las 9 de la noche volvemos este 20% de probabilidad. 9 de la noche el termómetro rondará entre los 24 y los 25 grados, sumamente agradable la temperatura que estará dominando el día de hoy en Monterrey y su área metropolitana. Próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Viernes y sábado siguen vigentes las precipitaciones, pero poco a poco podemos ver cómo irá en descenso la probabilidad de lluvia y en ascenso la temperatura. Viernes y sábado las máximas marcarán 27 y 28 grados. La condición de lluvia un 50% para mañana viernes, sábado con solo un 25% la probabilidad. Ya domingo y lunes disminuye el pronóstico de lluvia un 20%, cielos parcialmente nublados a parcialmente soleados y las temperaturas poco a poco en incremento hasta llegar a valores de 30 y 31 grados nuevamente ya por la tarde. Y se aleja el pronóstico de lluvia ya para la siguiente semana. En cuanto a las mínimas, se mantendrán entre 21 y 23 grados al amanecer. Esta es la información que le tengo al momento. Más adelante vuelvo con más detalles. Buenos días. Así es, mientras les tengo un avance. Esta mañana despertamos con buena calidad el aire en casi todo el área metropolitana de Monterrey, regular únicamente para Santa Catarina y el municipio de San Pedro. La temperatura al momento, marcando los 24 grados. Recuerde que hoy no se mueve tanto el termómetro. Llegaremos a solo 26 grados y se debe principalmente a esas condiciones de nubosidad y que seguirán presentes también las lluvias. Hay un 20% de probabilidad para esta mañana y por la tarde está un 60% el pronóstico de lluvia. Manejar con mucha precaución al regresar todos los detalles. ¿Qué tal? Buenos días. Seis de la mañana con 30 minutos de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de jueves ya para muchos fin de semana. Vamos a conocer justamente las condiciones a detalle. Cómo estamos despertando, cómo pinta la jornada, cómo pintan los próximos días que ya mañana oficialmente arranca el fin de semana. Vemos la temperatura en 24 grados al momento, la máxima para hoy llegando a los 26 y a las 9 de la noche el termómetro rondará en los 25. Como verá, hoy no se mueve tanto el termómetro. Se queda un cielo medio nublado y existe el pronóstico de lluvia para hoy nuevamente. Esta mañana hay un 20% de probabilidad. Por la noche nuevamente vuelve el 20%, pero durante la tarde aumenta hasta un 60% el pronóstico de precipitación. Tómenlo en cuenta en casita. Vámonos con la calidad del aire. Antes de irnos al corte comercial, le mencionaba que teníamos buena calidad del aire desde muy temprano en casi todo el área metropolitana de Monterrey y que dos municipios marcaban calidad del aire regular. Ya se le suma uno más. Son los municipios de Santa Catarina, San Pedro y el municipio de Juárez que tienen calidad del aire regular a esta hora de la mañana. Y las temperaturas van entre los 23 y los 24 grados. Seguimos ahora con el reporte extendido porque yo sé que muchos quieren saber cómo pinta el fin de semana, cómo se estará comportando la temperatura, la condición de cielo, la probabilidad de lluvia. ¿Qué sigue? Sigue vigente para mañana viernes un 50% de probabilidad de lluvia, la máxima llegando a solo 27 grados, mínima de 22. El sábado hay un 25% de probabilidad de precipitación. Podemos ver cómo conforme va en descenso el pronóstico de lluvia, va en ascenso la temperatura. Así que para el sábado ya llegando a los 28 grados, domingo, lunes y martes los valores máximos irán de 29, 30 hasta reportar los 31 grados. Prácticamente van en escalerita las temperaturas máximas. No te lo guste, 27, 28, 29, 30 y 31 para los próximos días. Las mínimas sí se quedan entre 21 y 23 al amanecer. Y la condición de lluvia la tenemos únicamente para viernes y sábado un poquito elevada. Ya para domingo y lunes bajita y el martes sin pronóstico de precipitación. Actualmente en la imagen de satélite hay cuatro canales de baja presión. Tenemos también a la onda tropical número 13 frente a las costas de Jalisco y Colima. Y el frente frío o fuera de temporada ya localizado al sureste de los Estados Unidos. Todos estos sistemas en combinación producen temporal de lluvias en todo el territorio nacional. Lluvias de menor intensidad el día de hoy en Baja California y en el estado de Chihuahua. Lluvias aisladas en Sonora. Sí se prevén precipitaciones. Tenemos temperaturas por encima de los 40 grados para el día de hoy nuevamente al noroeste. Sobre todo en Sonora y en Baja California. Hay condiciones de vientos para Sinaloa, para Durango, para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Con la posibilidad de formación de tolvaneras y torbellinos. En Sinaloa y en Durango se prevén lluvias importantes, lluvias fuertes. Al igual que en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. En el estado de Nuevo León tenemos también condiciones de lluvia para el día de hoy. Al igual que en Tamaulipas, en Zacatecas, en Aguascalientes se prevén también precipitaciones importantes. Y vemos un canal de baja presión localizado sobre la península de Yucatán. Que favorecerá a desarrollo de nublados. Y también potencial de precipitación de menor intensidad. Pero también se mantiene el pronóstico de lluvia para aquellos sectores. Hoy vamos a conocer las temperaturas máximas en el noreste mexicano. Estarán alcanzando valores de 23 a 30 grados, 32 en algunos sectores. Como le mencionaba, al noroeste sí se prevén temperaturas elevadas. Sobre todo en Sonora y en la península de Baja California. Hoy en Hermosillo, en la capital de Sonora, la temperatura máxima llegando hasta los 41 grados. Ciudad Juárez con 35. Guadalajara y la Ciudad de México muy agradable. Los valores máximos de solo 24 grados, mañanas de 13 y 18. Con condiciones de lluvia, por supuesto, para el día de hoy. Cancún con 33, con un cielo medio nublado. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 26 minutos. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico. Pero seguimos con más, así que no le cambie. Bonita mañana. Pica, tempranito, déjese caer, por favor. Oigan, noche de nominados. ¿Qué cosa tan fuerte? ¿Ustedes esperaban a los que salieron? Sí, yo sí. Brigitte se veía venir, Agustín se veía venir. Shanique se veía venir. También lo que comentaba Shanique, porque ella jura que no tiene gente. Ella dice, es que yo nada más tengo a mi familia y nada más ellos van a votar. A mi nietas, a mi hijos y a mi esposo. A mi hija y a mi esposo. Si supiera mi preciosa, que aquí afuera todos estamos... La queremos ahí. Bueno, entonces en ese orden salvaríamos a Madito y a Shanique. Ah, claro, por supuesto. Son nuestros favoritos. Pinta para que se vaya... Bueno, yo quisiese que fuese Agustín, que es un mueble. Pero siento que... Bueno, Paola Durante también. Falta ver ahora quién es salvado. Ay, Paola también me acoso. Yo creo que van a salvar a Shanique. Porque quien la tiene que salvar es... ¿Pero quién lo salva? Sabine, pero falta ver que no se haga prueba para ver si ella queda... Porque recordemos que en la edición anterior se hacía una prueba para ver si es que ella se quedaba con la salvación. Si alguien más la gana, decidirá. Entonces, bueno, falta... Entonces, ellos van a salvar a uno. Sí, uno de los nominados va a quedar... Ay, a Shanique. Ay, esperemos que sí, que sea a Shanique. Paquia no llore. Pobrecita. Oigan, quien causó muchísima polémica es Adrián Marcelo. Porque, bueno, muchos conocemos en el norte su humor, que es nuestro tipo de humor, pero que al sur no están tan acostumbrados. Y al mismo tiempo, me lo tacharon de xenófobo. Así es. Vamos a ver. Buenas noches, Adrián. Yo quiero que gane también. Es que es su tipo de humor, pero muchos no lo entendieron. Y entre ellos, Cecilia Galeano, que ya me lo funó. Ay, no. ¿Se enojó? ¿Qué dijo la Cecil? Que le he venido... Ay, se enojó. No, no entendió. No, a ver. Claro, no entendió. Que en realidad, sí, me pongo en su lugar y claro, lo puedo comprenderlo. Siente un ataque muy directo, no entiende el humor, aparte extranjera. Sí, como decir... ¿Se rió alguien? O sea, ¿dónde está? Claro. Pero siento que sí, a ver, dentro de todo, Cecilia lo sabe, porque dijo, no conozco su tipo de humor, como diciendo, a lo mejor es ese, no le encantó el comentario, cosa que, ojo, es válido, no todos tenemos que disfrutar del humor, pero lo que sí es que xenófobo no es, es más bien que, bueno, él quiso jugar, lo hizo como a modo de broma. Y seguro pensó que iba a decir a modo de su rutina. A ver, se ve tan, se ve que lo ensayó que hasta se trabó, o sea, él estuvo pensando cómo lo voy a hacer, porque es la primera remuneración. Yo creo que todo el juego, ¿no? Así va a ser, sí, claro. Sí, porque el que olvida que es un juego, pierde. Cuando dice, ¿quién se rió? Sí, exacto. ¿Alguien se rió por ahí? Sí, entonces cierro ya es mucho, o sea, está bromeando. Sí, claro, entonces, bueno, también nada más es cosa de que, bueno, todos nos habituemos y se sepa que no lo hacen mala onda. Sí, que lo conozcan más. Es buena onda, entonces, es bromi. Oigan, bueno, vamos con Gaby, nos cuentas de la boda de anoche, que ahorita estamos pendientes también. Ay, no, José Luis, estaba de buen humor. No, no es boda. ¿Cómo disfrutas hacerme enojar? ¿Fue boda o no fue boda? No fue, claro que no fue boda. ¿Tú crees? Es un video. Aunque me veas así, Cintia. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Yo estuve ahí. Ustedes son... Es un video. ...Cazu así. Claro. Híjole no. Yo soy Team Casu y Casuelita. Pero caen ahí con esas bromitas, ¿no? Ya, se están burlando mucho de Casuelita. No, amor, están aprovechando que es con lo único que voltean a ver a Angela. Ya nos vamos, dice. Bueno, vamos con Gaby. Y ahorita se... Era nomás de moverle tantito y ahí se fueron. Pero bueno, regresamos en un instante. 6 de la mañana con 52 minutos. De vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. 24 grados, lo que nos marca el termómetro a esta hora. 26 grados será nuestra máxima. Como notará, no subirá tanto la temperatura. ¿A qué se debe esto? A que tendremos un cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Y sigue vigente el pronóstico de lluvia. 20% la probabilidad por la mañana. 60% el pronóstico durante la tarde. Y ya por la noche, la posibilidad de precipitación vuelve a este 20%. La temperatura, como le menciono, no estará cambiando tanto entre 24 y 26 grados durante toda la jornada. Próximos días se acerca el fin de semana. ¿Qué es lo que tendremos? ¿Qué es lo que nos espera? Viernes, sábado y domingo seguimos con condiciones de cielo nubladas. Pero note usted cómo va en descenso la probabilidad de precipitación y automáticamente va en ascenso la temperatura. Mañana viernes, 50% la probabilidad de lluvia. 27 grados la máxima. Sábado, 25% la probabilidad de lluvia. 28 grados la máxima. Domingo, lunes y martes va en descenso aún más el pronóstico de precipitación. Y los valores máximos se recuperan a 29, 30 y 31 grados por la tarde. Las mínimas sí seguirán estables al amanecer muy agradables entre 21 y 24 grados. Esta es la información que le tengo al momento. Pero continúan los descuentos escolares en el Baratón del Sol. Esta semana les toca a las mochilas. 30% de descuento en todas las mochilas, loncheras y lapiceras. Todas. Kinder, primaria, secundaria, universidad. Los personajes de moda. Todas las mochilas, loncheras y lapiceras con el 30% de descuento hasta el próximo lunes 29 en del Sol. Además, aprovecha que toda la ropa ya rebajada tiene aún un 30% de descuento adicional. No te pierdas esta gran venta de rebajas. Anota bien. Descuentos de hasta un 50% más 30% adicional sobre lo ya rebajado en del Sol. Estos descuentos y muchos más se esperan en cualquiera de las 20 sucursales del Sol en Monterrey y área conurbada. Continuamos con más. Buenos días. Siete de la mañana con tres minutos. Estamos arrancando ya la segunda hora de información. Vámonos de lleno con los detalles. Miren, la temperatura sigue bastante agradable, bastante fresca podría decirse en algunos sectores del área metropolitana porque están con 22 grados en algunos municipios. Y esto pues no es muy usual que sentemos temperaturas tan frescas, por así llamarlo, tan temprano. Normalmente estamos despertando con valores por encima de los 25, 26 grados. Y se debe principalmente a este cielo nublado, estas condiciones de precipitación o el pronóstico de lluvia que se mantiene para toda la jornada. Hay un 20% de probabilidad para esta mañana. Por la tarde aumenta hasta un 60, incluso en algunas horas durante la tarde, hasta un 80% el pronóstico de lluvia. Así que con seguridad, hoy de nueva cuenta, nos llueve aquí en Monterrey, su área metropolitana. La temperatura no se moverá tanto. Se espera que alcancemos al menos los 26 grados como temperatura máxima. Por la noche, valores entre 24 y 25 nuevamente. Y los próximos días, ya se acerca el fin de semana. Lo arrancamos mañana con un cielo mayormente nublado, 22 la mínima. Máxima en 27 grados. Y ese 50% de probabilidad de precipitación que continúa. Conforme vayan avanzando los días, iremos viendo cómo va en ascenso la temperatura a la vez que va en descenso el pronóstico de precipitación. Así que vemos cómo van en escalerita las temperaturas máximas, 27, 28, 29, 30 y hasta 31 grados. Y la condición de lluvia de un 50% hasta bajar ya por debajo del 20% la probabilidad para domingo, lunes y martes. Hasta aquí con los detalles. Seguimos con más. Buenos días. 7 con 34, gracias José Luis. En Información Más Amable vamos a conocer las condiciones a detalle. ¿Qué es lo que nos espera para esta jornada? ¿Cómo pinta el fin de semana? Despertamos con valores en 22 grados. Ya vamos en los 24. La máxima para hoy llega a 26. No se mueve tanto la temperatura el día de hoy, como podrán notar. Tendremos una condición de cielo medio nublada, mayormente nublada. Y sigue vigente el pronóstico de lluvia en lapsos durante la tarde, porque esta mañana aparece este 20% de probabilidad y durante la noche vuelve el 20% de probabilidad. Pero a partir de la una de la tarde llegamos a un 50% el pronóstico de lluvia, así que con seguridad nos llueve hoy por la tarde. Considere los próximos días, mañana viernes lo arrancamos también con condiciones de nubosidad, pronóstico de precipitación, además de este 50% de probabilidad de lluvia que se mantiene. Veremos temperaturas todavía muy agradables, 27 grados la temperatura máxima. El sábado se va alejando el pronóstico de lluvia y automáticamente va en ascenso la temperatura. Prácticamente en escalerita, vemos el sábado 28 grados, el domingo con 29, lunes y martes ya con 30 y 31 grados los valores máximos y bajo el pronóstico de lluvia. Pero vemos en la imagen de satélite en la pantalla, como hay muchos sistemas que están provocando condiciones de lluvia hoy en nuestro país. Cuatro canales de baja presión, uno que se extiende sobre la península de Baja California, el otro que viene desde Chihuahua hasta el occidente del territorio nacional, el tercero que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Oriental y el cuarto que lo tenemos sobre el oriente y la península de Yucatán. Además de estos canales de baja presión, podemos ver a la onda tropical número 13 frente a las costas de Nayarit y de Jalisco, provocando también condiciones de mucha inestabilidad, lluvias intensas para los sectores de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Se extienden las lluvias importantes en Sinaloa y Durango, acompañadas estas lluvias de rachas de vientos. Vientos también para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, para el transcurso de esta jornada y por supuesto las precipitaciones, como ven en la imagen de satélite, en gran parte de la República Mexicana. Esta es la información que le tengo al momento. Seguimos con más, no le cambio, bonita mañana. Pásele, Micho. Ay, oigan, pues unas imágenes bastante... Muy desagradables. Muy malas. Mira, ni desagradables. Nifu. Nifa. Desapercibidas. Bueno, pues ese rumor por ahí que ya se casaron Cristian y Ángela Aguilar, de ser cierto esto, es que yo ya no estoy entendiendo, porque también dijeron que se casaron en Europa, se están casando por segunda vez, son bodas de madera, porque tienen una semana de casados. Ajá, o sea, qué es lo que está pasando. Voy más porque esto sea simple publicidad para algún video que vayan a lanzar juntos, porque sí, se vio todo muy austero. Pero, ¿tú crees que iba a ser una boda eso, la verdad? Ajá, y que no iba a invitar a sus amigos. La familia de ellas se está prestando, don Pepe Aguilar se está prestando muchísimo. Ah, pero desde aquí se los enlaces, ¿te acuerdas? Justo, gracias, sí. Justo lo vemos porque ese muy tiktoker, mi chiquite, que manda hasta como indirectas de su propia hija y todo. O sea, él, mira, ni le va ni le viene lo que diga la gente. Pero bueno, veamos. Claro que hayan venido así invitados de otros países. Claro que es boda, por favor. Ay, qué horror. Cámaras así, por todos lados. O sea, tú te casas. No, tampoco hay tantas cámaras, mamá, para un video musical. Oiga, que sí se casa rápido. Pues yo no sé, aquí ya estamos. No tienes que ver el tiempo. Es que, digo, en este caso. Como tú ya te andas casando. Está así, duerme. Sí, ya está diciendo acepto. Ya me la sueño todos los días. Ya está diciendo acepto. Nos manda todo, cada fin de semana. ¿Será que vamos a cenar o me va a pedir matrimonio? De hecho, se abre la cajuela de su auto. Ya tenemos vestido. Ya no es cierto. Ya tenemos. No, no es cierto. No, pero en este caso. Ya reservó el salón. Ya, amor, está bien. La cosa aquí es que la controversia es porque él, pues, estaba con casu y casuelita. El tiempo no importa, ya nos quedó claro, Cintia. No, yo digo que el tiempo me refiero a qué te gusta. Si es un video, lo vamos a conocer en unos días. Por supuesto. Y si es la boda real. Y si es la boda real. Pues, ya lo sabremos, exacto. Ay, al rato se divorcian. Sí, pues, bueno. Sí, lo sabré yo. Ay, sí, tú vienes muy en... Gracias. Tenemos una experta. Tenemos una experta en relaciones fallidas. Ay. Con matrimonio y sin matrimonio. O sea, aquí tenemos, abarcamos todas las áreas. De todo. Sí, aguas. Oigan, bueno, ya porque me está dando un retortijón del coraje. Que vamos a cambiar. Vamos a pasar a otro tema. Seguimos platicando de Cristian Nodal. Ay, miren, pues, es lo que hay. Lo siento. Bueno, pues, Mateo Bocelli, hijo de Andrea Bocelli, habló sobre, bueno, pues, este encuentro que tuvieron. Recordemos que hace unas semanas estaba festejando Andrea Bocelli. 30 años de trayectoria. Nada más una de las voces más privilegiadas en la historia. A ver, ¿qué fue lo que comentó? Heredero del talento. Bueno, pues, que comentamos, pues, la verdad, se sabe que Cristian Nodal es una persona sumamente talentosa. O sea, tiene una voz espectacular. Lo que tiene de inestable lo tiene de talentoso. Y miren que es muy talentoso. Así es. Gracias por su información. Vamos a esto. 8 de la mañana ya con 3 minutitos. Vamos con la siguiente información. La temperatura sigue manteniéndose en 24 grados. No se ha movido el termómetro desde las 6 de la mañana. La temperatura máxima para hoy llega a los 26. No subirá tanto el termómetro. ¿Por qué razón? Porque tenemos condiciones de nubosidad presentes y sigue vigente el pronóstico de lluvia. Tómelo en cuenta, sobre todo por la tarde es cuando aparece más elevada la probabilidad. 9 de la noche, 20% de probabilidad de lluvia, 25 grados la temperatura. Próximos días, ¿cómo se viene el fin de semana? Con cielos nublados. El pronóstico de lluvia sigue vigente para mañana viernes con un 50%. Para el sábado hay 25% de probabilidad de lluvia. Y note usted cómo, conforme van avanzando los días, va en incremento la temperatura y en descenso la probabilidad de precipitación. Aquí lo podemos ver. 27 grados el viernes, sábado llegamos a 28 grados. Ya para domingo, lunes y martes, 29, 30 y 31 grados marcará el termómetro. Y la condición de probabilidad de lluvia disminuye considerablemente a partir del día domingo, dando lugar a un martes completamente despejado. Esta es la información que tengo al momento, pero seguimos con más. No le cambie. Bonita mañana. 8 de la mañana ya con 29 minutos. Seguimos con toda la información del pronóstico del tiempo. Vea, ya son las 8 con 29 y no se ha movido ni un grado la temperatura desde las 6 de la mañana que arrancamos este espacio. El termómetro ha estado estacionado en los 24 grados. Y es que el día de hoy no va a aumentar tanto el termómetro. ¿Por qué razón? Porque tenemos un cielo medio nublado o mayormente nublado. Y sigue vigente el pronóstico de lluvia. Si bien a esta hora de la mañana hay un 20% de probabilidad, no es tan elevada, se espera que a partir de las 12 del mediodía a una de la tarde aparezca ya el 50% de probabilidad. Y llegamos hasta un 60, 70% de probabilidad de lluvia por la tarde. Así que con seguridad nos llueve esta jornada. La temperatura máxima alcanzará tan solo los 26 grados. Como le mencionaba, no se va a mover tanto el termómetro el día de hoy. Para mañana viernes estaremos arrancando el fin de semana con una mínima de 22, la máxima se eleva a los 27 grados y la condición de lluvia sigue vigente. Estamos hablando de un 50% de probabilidad de precipitación. Para sábado y domingo ya comienza a descender el pronóstico de lluvia y a aumentar la temperatura. Ya estaremos hablando de probabilidades de 20% y no para toda la jornada, en lapsos del día. Y la temperatura 28, 29 grados ya para sábado y domingo, lunes y martes estamos hablando de ya máximas de 30 y 31 grados. Mientras que los valores mínimos se mantendrán entre 21 y 23 grados al amanecer. En la imagen de este satélite vemos todavía este temporal de lluvias en todo nuestro país. Es que hay varios sistemas que están ocasionando esta situación. Primero que nada, cuatro canales de baja presión. Uno extendido a lo largo de la península de Baja California. Otro que viene desde Chihuahua hasta el occidente de la República. El tercero se localiza extendido a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Y el cuarto desde el oriente hasta el interior de la península de Yucatán. Estos cuatro canales de baja presión refuerzan el flujo de humedad del Mar Caribe, del Golfo de México, del Océano Pacífico, hacia el interior del país, dando lugar a desarrollo de nublados y manteniendo vigente el pronóstico de lluvia. Además, se le suma la onda tropical número 13 que favorecerá lluvias intensas a torrenciales. En Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, incluso hasta Guerrero. Se extienden las precipitaciones para el centro del país y se esperan rachas de vientos importantes para hoy nuevamente en Sinaloa, en Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esta es la información que le tengo al momento. Pero vámonos con las siguientes imágenes. Y como lo platicábamos desde ayer, que se esperaban precipitaciones importantes en el noreste mexicano, bueno, Tamaulipas no se quedó atrás. Y por segundo día consecutivo en Jalisco se presentaron lluvias intensas el día de ayer. Y ahora nos vamos hasta Guerrero, en donde el fenómeno mar de fondo destruye. Hasta aquí con la información del pronóstico de lluvia en nuestro país. Pero seguimos con más.